Buenos días amigos de Autodawespar y bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video, cómo cambiar el filtro de gasolina. En este video le voy a explicar cómo realizar el cambio de filtro de gasolina correctamente, en pocos pasos, qué hacer previamente, y los cuidados que hay que tener para evitar un derrame de gasolina o un posible incendio. Primero que todo tenemos que tener el filtro, y les voy a explicar algunas cosas referentes al filtro que son realmente importantes. Este filtro es completamente nuevo. Está con unos protectores plásticos en las boquillas, en los conectores, para evitar que por golpes se dañen los extremos. Me permite, les voy a mostrar. Este protector evita que esta parte de aquí se golpee y se deforme y produzca fugas de combustible. Entonces lo tenemos en su lugar hasta el momento de usarlo. Hay una entrada, acá está la palabra IN, si se ve en cámara. IN, acá, al lado de mi dedo. También tiene un terminal de tierra. No todos los filtros lo tienen. Eso depende de si la tubería es metálica. Cuando la tubería que ingresa aquí y acá es metálica, generalmente no tienen este terminal de tierra. Y evidentemente tiene aquí un terminal de salida. Recomiendo mucho a la vez que se hace el cambio de filtro de gasolina. También hacer en el mismo momento o en los mismos, en los pocos días, en pocos días, el cambio de bujías, ¿sí? Y de filtro de aire. También la limpieza de inyectores. En este video solamente voy a explicar lo que es el cambio de filtro de gasolina porque si no el video se haría extremadamente largo. Guardamos el filtro de gasolina por unos minutos, unos segundos, hasta tener todo listo. Como paso previo, tenemos que revisar en la caja de fusibles y extraer el fusible de la bomba de gasolina, ¿sí? Simplemente revisan en la tapa cuál dice fuel pump. Fuel pump. ¿Qué correspondería? Tiene que revisar en este listado. Sí. En el listado de acá se revisa y se sabe cuál es el fusible correspondiente. A la bomba de gasolina. ¿Esto para qué? Para reducir la presión de gasolina. Luego de encender el vehículo, lo vamos a encender para que la poca gasolina existente en las líneas sea consumido en el motor. Un momento, por favor. Vamos a darle arranque. Ya hemos extraído toda la gasolina que se encontraba en las líneas. Ahorita la bomba de gasolina está deshabilitada. De manera que, luego de esto, ya procedemos a cambiar el filtro. Lo haremos en unos segundos. Bien, en la segunda parte, vamos realmente a cambiar el filtro de gasolina. Acá está. Esperen un rato la cámara. He desmontado la llanta posterior para poder tener fácil acceso. Se encuentra, el filtro de gasolina se encuentra bajo el tanque de gasolina. Y les voy a mostrar el trabajo previo que hay que hacer para poder quitar el filtro. He retirado esta tuerca. Perdón, este tornillo. Que es de la abrazadera de plástico. Y aquí se notan estos seguros que tienen los conectores de la manguera. Hay que presionarlos simultáneamente y tirar hacia un costado. Por favor, si me grabas ahí para mostrar. Entonces, se presiona con los dos dedos simultáneamente y se va retirando el filtro. He retirado también el terminal de tierra. Ok, estamos con el filtro afuera. Bien. Tenemos aquí el filtro nuevo. Retiramos los... los protectores. Y le insertamos en la misma... la misma dirección, de manera que el terminal de tierra quede hacia afuera. Tiene que haber un clic para asegurarnos que el... conector ha entrado correctamente. Sí. Luego procedemos... a ingresarlo aquí... en la abrazadera. Un momento. aquí se ve que ya está el filtro casi en su lugar. Falta poner el otro conector. Lo voy a poner ya. También debe sonar un clic. nos aseguramos que quede perfectamente dentro de la abrazadera. Y aseguramos la... la abrazadera con tornillo o con la tuerca, dependiendo del caso que tengan ustedes. dependiendo del caso que tengan ustedes. como se dan cuenta, como se dan cuenta, también nos hace falta... el terminal de tierra. Lo ponemos... este terminal de tierra... lo que hace es... llevar la electricidad estática hacia el chasis del... del automóvil. Y... evitar cualquier posibilidad de chispa... que pueda ocasionar un incendio. Bien. Revisamos que no haya... nada suelto. Que todo se encuentre debidamente firme y en su lugar. y estaríamos prácticamente listos. En la última parte... deseo pedirles que se suscriban a mi canal. Y como les decía... este es... uno de cuatro videos de la serie... que va a ser el filtro de gasolina. El cambio de las bujías. Cómo cambiar las bujías. Cómo limpiar los inyectores. Y... cómo cambiar el filtro de aire. Estos cuatro pasos... deben realizarse... simultáneamente... en el motor... para brindar un máximo rendimiento. Entonces... suscríbanse por favor. Vean los siguientes videos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.